Doble error de Macri y el PRO. Dos errores imperdonables en el paquete de medidas que quiere aplicar el gobierno de Macri, manifestó la diputada nacional por Mendoza, Graciela Cusinet. Y agregó, no hay nada más absurdo y equivocado que incluir al vino como bebida no saludable y excluir a las gaseosas light de ese rango. La legisladora mendocina del Bloque Libres del Sur, enfatizó que no es prioridad del gobierno de Macri ni la salud ni el incentivo a las economías regionales. También informó Graciela Cusinet que su bloque ha presentado un proyecto de ley de etiquetado que ni el gobierno nacional, ni los legisladores PRO, ni sus aliados, se interesaron por el derecho de los ciudadanos a conocer y saber qué estamos bebiendo. Por último, en el documento que nos hizo llegar al Departamento de Noticias de Canal 10 Libres, la diputada nacional anticipó que votará por una tasa cero de impuestos internos para el vino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!